Bienvenidos amigos a otro video mas de zombies que espero que les encante, que les guste mucho Y vamos a comenzar con esto, el dia de hoy se viene muy cargado Porque vamos a ir a visitar una base en las montañas Que se encuentra en la base exactamente del monte Shilat Vean este super bocho que traigo el dia de hoy, super modificado, vean esto Con todo el bochito eh, con todo el power Y pues vamos a darle amigos, vamos a ver que sale el dia de hoy No hay nada planeado como siempre, sino que salga lo mejor Que salga cosas chidas, eso es lo que queremos ver Vamos por aqui Creo que esta base, oigan habían visto el tren detenido, yo nunca lo había visto detenido eh Eh, no me recuerdo muy bien si ya había traído esta base, espero que no Igual si ya la traje, vamos a ir a ver dos el dia de hoy Que estan bastante buenas eh, estan bastante cool Vamos a ver si por ahi encontramos algún helicóptero, algo por el estilo Para irnos a la siguiente base amigos Vean todo como se ve super chido, super cool Como pueden ver hay nueva calidad Eh, nuevas cosas, estamos implementando poco a poco Por todo el apoyo que le estan dando a este canal Es un pedacito de como yo les agradezco todo el cariño que le dan a este canal En serio, gracias amigos Vamos por aqui No, no veo zombies eh, no veo zombies Creo que, ok Hablando de zombies, el primero Este bochito no creo que nos cause problemas Entonces vamos a subir tranquilamente hasta alla arriba Aquí el problema seria que nos encontrábamos cientos de zombies y no hubiera paso Pero esperemos que no, esperemos que no Bueno, si estaría bueno, estaría bastante bien que hubiera muchos zombies Problemas hasta el momento amigos Esperemos que haya, allá arriba cosas interesantes como les comento Primer zombie Llevamos tres zombies hasta el momento Ahorita vean Esa es gente que quiso bajar de acá de la base Pero como pueden ver es una ruta bastante difícil, bastante complicada Y no cualquier auto sube Entonces el de nosotros es como la excepción Es el pro, el de nosotros, el bochito El escarabajo sabemos que sube para todo tipo de lados Vean, sin problemas eh Ya estamos, ya estamos llegando Veo un helicóptero desde aquí Eso es bueno, eso es bastante bueno amigos Nos va a ayudar para irnos al siguiente refugio ¿Qué? ¿Un zombie flotando? Ok amigos, me gasté dos cartuchos Y aún así no pude acabar contra los zombies Uy, cuidado aquí, cuidado Nos vamos Ok, ya estamos por subir, ya estamos por subir Creo que va a estar bueno el refugio ahí arriba Viene, 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 viene subiendo, viene subiendo Vamos, vamos Excelente, perfecto Estamos en la ubicación exacta amigos Vamos a ver que encontramos por aquí Ok, diviso dos carros Uno con metralleta y el otro normalito Voy a dejar mi bocho aquí Gracias bocho, vean el motorzote que traíamos ahí ¿Qué onda carnal? Oh, 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 no me dispares No me dispares, no me dispares Perdón, 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 perdón Ok, esta es la base militar Esta es la estación número uno amigos Aquí tenemos esto Y una hoja, un paracaídas Ok Sigamos, sigamos Pero sigamos Ok, vamos a ver que más hay por aquí Hay gente, payasos No sé amigos Al parecer está muy pequeña esta base Vean, esos todos simplemente cerraron Y trajeron esos dos autos Que me imagino que son los autos de los militares Aquí viene un helicóptero Aquí viene un helicóptero Así que vamos a subir rápidamente Vean, hay un campista por aquí Escucho, escucho personas gritando Vamos, vamos Escucho Ok, ya la vi Aquí está el helicóptero amigos Vamos a agarrarlo y nos vamos de esta zona Voy a dejar mi super bocho ahí No lo ocupo, necesito más un helicóptero Vámonos, vámonos, vámonos Perfecto, perfecto, excelente Aquí veo unos puntos azules Así que iré a recogerlos Para irnos a la siguiente ubicación Aquí están, miren Aquí están los puntos azules Bueno, están hasta allá abajo Pero ya estamos llegando amigos Ya estamos llegando Todo con tranquilidad Vean el día Vean como está todo tan tranquilo Toda la gente sigue oculta obviamente Hasta que en el comunicado De que toda la gente pueda salir ese día Todo volverá a la normalidad Pero por el momento La gente va a seguir oculta Vamos, vamos Estamos descendiendo Rápido, subo toda la gente Y nos vamos a la siguiente ubicación amigos Donde se encuentra la base número 2 Ok, dice que la gente está por aquí Voy a dejar el helicóptero rápidamente Por eso son ¡Suscríbete! Ahí está, ella conmigo Y usted también Usted también Ok, y esa señora también Vámonos, señora Ok, vámonos, vámonos, vámonos Puras señoras, eh, cuatro señoras Acabo de localizar aquí, rápido, rápido Amigos, por aquí va a estar apareciendo Una imagen de mi otro canal Por si no se han suscrito, vayas a suscribir Está bastante bueno el contenido, estoy subiendo Forza Horizon 4, American True Simulator Eh... Spin Tiders Voy a subir Fortnite, voy a subir Bastantes juegos nuevos Así que si quieren ir a suscribir y apoyarse al canal Se los agradecería bastante Vámonos, súbete, súbete, vámonos Ya estamos llegando a la siguiente ubicación Vamos a descender con cuidado Vamos a descender Ok, puedo ir observando ya la zona abandonada No manches, esto Esto sí es grande, esto es algo grande Por aquí debe haber un helipuerto, si no más recuerdo Por aquí debe haber un helipuerto Tiene que haber, tiene que haber Porque dónde vamos a poner el helicóptero A ver, no lo puedo abandonar No lo puedo abandonar, amigos Ya que es un elemento esencial en la huida Escape, lo que sea Vean aquí la vegetación Cómo ha crecido No manches, esto Esto sí lleva tiempo Lleva un tiempo ya prolongado Voy a descender En la carretera, amigos Voy a descender en la carretera No hay otra ubicación más Donde podamos aterrizar Entonces aquí es un plano despejado Ahí está, perfecto Vámonos, vámonos Vamos a investigar Vamos a ver qué sucede Recuerden, amigos Que todos los animales están infectados Y algunos nos pueden disparar Y algunos son comida Si no recuerdan Nos los podemos comer Ok, viene, 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 viene No sé ni siquiera para dónde ir, amigos No tengo Una idea Y vean la cantidad de zombies que hay por aquí No manches, son un buen Son un buen, en serio A ver, vamos a empezar a acabar con esto No, 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 no manches No manches, no manches, no manches Quítate, quítate Uy, 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 uy Ok, amigos, acaban de acabar con mi equipo Eso es malo Eso es muy malo Me he quedado solo No manches, a ver Eh, ubicaciones Ubicaciones ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Qué hay aquí? No, no encuentro nada, amigos Simplemente ha crecido bastante la vegetación Y esto está completamente abandonado Obviamente Yo pensé que iba a encontrar como recursos Algo por el estilo Pero no, está muy solo Vean todo esto No hay nada No hay nada que yo pueda hacer por aquí Aunque Puedo bajar por esta zona Si no mal recuerdo Sí, era por aquí A ver, vean toda la cantidad de zombies Que tenemos en esta zona Vean todo esto No manches Tenemos más zombies Vamos a acabar con ellos Antes de entrar Allá adentro Vamos, vamos, vamos Estos zombies se ven más tranquilos No es como que te quieran hacer algo Ok, aquí también ya creció la vegetación No sé cómo Pero creció No hay exceso No hay exceso, no hay exceso, amigos ¿Cómo que no hay exceso? ¿Está cerrada la ubicación o qué? No, sí podemos pasar Está cerrada la puerta Ok, ya Pasamos Hay un huevo de alien aquí No un huevo de alien aquí No han actuar ¿Qué es lo que más? Date. ¿No hay drugs? zombies, muy pronto se viene algo nuevo, esperemos que lo modifiquen actualicen el mod muy pronto en serio, y pues hasta aquí termina esta serie, de verdad les vuelvo a agradecer todo el apoyo, todo el cariño y seguimos con las demás nos vemos, hasta la próxima Chau!